¡Hola a todos! Claudia Pagana aquí con DC United. Esta semana para el Player AMA vamos a estar hablando con Edison Flores. Vamos a ver cómo él está pasando este tiempo durante la cuarentena y también le vamos a preguntar las preguntas que ustedes nos mandaron para él. Pero como siempre, que no se olviden que estamos en vivo, así que si tienen preguntas, si tienen comentarios, déjalo en el chat. Y también vamos a estar regalando una camiseta de DC United. Todo lo que tienen que hacer es, si están en Facebook, tienen que compartir el link del video. Y si están en Twitter, tienen que darle retweet a este video. Tienen 24 horas. La semana pasada ganó Rodrigo en Twitter. Así que tienen 24 horas y ahora vamos a empezar el chat con orejitas. ¡Hola a todos! ¿Cómo están? Estamos aquí con Edison Flores. Edison, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras durante la cuarentena? Muy bien, la verdad. Entonces, Mau, por una posible vuelta muy pronto. Así que todo andando muy bien. De salud. Y si nos han enterado, si nos lo han visto en el Instagram de Edison, ahora estás en TikTok. Eres un TikTok rey. Te veo poniendo videos cada día y también te veo limpiando la casa. Te dijo, yo creo que tu esposa te dijo, Esperancita. Te mantiene ocupado. Sí, 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 sí. La verdad, bueno, esto de la cuarentena ha cambiado, creo que la rutina de todo el mundo. Estar en casa es un poco también aburrido. Pero, pero bueno, uno trata de distraerse con un montón de cosas y mi distracción ha sido el TikTok. Así que, así que, bueno, trato de alegrar, de alegrarme un, de alegrar un momento también a los, a los que, a mis seguidores. Y, bueno, que, que todo vaya bien, ¿no? En esa parte también. Sí, ahora tengo una pregunta que nos mandaron la gente. Y la primera pregunta que tengo para usted es, te la voy a decir en inglés y después en español. ¿Cómo estás haciendo esto a través de esta pandemia? No puedes hacer lo que más te amas, que es jugar soccer y estar fuera de casa. ¿Cómo estás pasando durante la cuarentena y no puedes jugar lo que a ti te gusta? ¿Qué? Jugar el soccer y no estar en Perú. No estar en casa. Bueno, no estar en casa, bueno, ya es, ya en este tiempo es normal, es normal para mí porque ya hace, ya hace un, un, unos cuatro años estoy fuera de mi país durante todo este tiempo. Así que, bueno, eso, eso no, no es problema para mí. Lo que sí, bueno, es el, el no entrenar, el no, el no jugar, el no tener partidos. Solamente he tenido dos partidos en esta temporada junto a mis compañeros. Pero, pero bueno, entusiasmado, ¿no? Entusiasmado por, porque venga la vuelta de la MLS y tratar de conseguir los objetivos que, que tenemos grupales. Y hacer una buena temporada, que es lo que uno personalmente quiere. Y ahora, era un día muy especial que acaba de pasar en tu cumpleaños. O la gente quiere saber, ¿cómo celebraste tu cumpleaños durante la cuarentena? Y durante mi cumpleaños, eh, eh, tenía justo a mi madre, al hermano de mi esposa, a mi esposa. La, eh, la pasamos juntos, eh, eh, desayunamos, comimos y cenamos. Así que, así que, bueno, al final, al final del día, pues, un, el cántico especial de cumpleaños. Y, bueno, y un, y un, y un, y un poco de postre, ¿no? Que, que siempre, siempre pasa en los cumpleaños. Sí, y tengo que saber qué pasó, porque tú sabes que el bizcocho es para comer, no es para ponerse en la cara. Sí, sí, bueno, eh, ya es típico de que, de que te manchen, de que cuando soplas las, las velitas prendidas, te manchen un poco ahí la, la cara, o muerdas un poco la, el pastel, ¿no? Así que, bueno, ese, ese, esas fotos fueron después de, de, de pedir mis deseos y de, y del cántico especial. Ah, perdón, que, que, que hay, que hay, hay el viento que está afuera, que se me quitó el, el internet, pero yo creo que estamos bien. So, perdón por todo eso, espero que todo el mundo todavía está con nosotros y vamos, vamos a seguir. So, te salvaste, porque te iba a preguntar un poco más de decir bizcocho en la cara, pero, déjame preguntarte una, ¿quién tuvo la oportunidad de, de ponerse en la cara en el bizcocho? El, soy, bueno, siempre he sido muy amigo de los hermanos de mi esposa, eh, y uno de los hermanos de mi esposa estuvo aquí durante, por dos meses, así que fue el, fue el que, el que tuvo esa oportunidad, ¿no? Yo sé que le encantó poder hacer eso. Sí, sí, de hecho, sí, ya estaba ansioso por hacerlo. Ahora, la próxima pregunta que tengo es, ¿Cuál equipo te ha sorprendido lo más con su español? ¿Qué jugador en el equipo te ha sorprendido con el español de ellos? Hay alguien que está hablando español, que tú dijiste, Dios mío, no salió eso. ¿En el equipo? ¿En nuestro equipo? Sí, sí. Sí. ¿Qué habla español? Ah, hay alguien que, que no es uno de los latinos, alguien que te sorprende con el español de ellos. Ah, eh, a mí, eh, creo que me sorprendió un poco Kevin. Ajá. Kevin habla un poco español y lo habla, lo habla muy bien, pero él, él, su lengua siempre habla inglés, pero cuando habla español, habla un poco, un poco, pero la pronunciación lo hace muy bien. Kevin Paredes, ¿verdad? Sí, sí. Dominicano, y él dijo, mío, yo no hablo español y ahora me dijiste la verdad, ahora no voy a tener que mandar un mensaje después de esto. Sí, 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 no habla mucho, no habla mucho el español porque, bueno, él no está acostumbrado, pero, pero las pocas palabras que los dice, lo dice muy bien. Sí, sí, perfecto. La próxima pregunta que tengo, what is your favorite thing about the DC area? ¿Qué es tu cosa favorita de DC? Sé que eso ha sido un poco de MS, pero ¿qué es tu cosa favorita? A mí me gusta, bueno, la parte de los museos, de DC, la Casa Blanca, creo que eso, eso, eso en verano se pone muy bien y se disfruta mucho, ¿no? Sí, ahora que estamos, cuando, cuando pase todo de cuarentena vas a tener que ver un poco más de DC, que tú solo has estado aquí durante el invierno, que se pone bien lindo en el verano aquí. Sí, 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 he estado, he estado poco tiempo y también en la, justo nos tocó la cuarentena, así que, bueno, no he podido conocer mucho, pero, pero obviamente en verano me han dicho que es espectacular y, y obviamente que da muchas más ganas de poder salir y conocer muchas más cosas. Sí, es bien lindo. Para ganar un DC United Jersey. Y vamos a seguir con las preguntas. Ahora, estamos hablando de DC y me dijiste que te gusta la Casa Blanca y ver todas las cosas que hay en DC, pero ahora queremos saber, ¿qué es tu cosa favorita de DC? Entonces, ¿tu comida favorita desde Mulight Trail DC? Sí. No sabía la, no sabía la cantidad de comida peruana que también hay aquí. Bueno, siempre, obviamente, siempre me ha gustado la comida peruana y mi, mi, mi segundo, mi segunda, este, comida que me gusta es la, la italiana. Y, sí, porque yo estaba visto, yo creo que era como la primera o segunda semana que tú estabas aquí, yo vi en tu Instagram que se parecía que cada día tú estabas en un restaurante nuevo comiendo, comiendo, comiendo pollo peruano o lo que sea. Yo, espérate, yo quiero estar comiendo toda esta comida bien rica también. Sí, 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 yo me sorprendí mucho en mis equipos anteriores y en las ciudades donde yo he estado, no he tenido esa oportunidad y ahora, bueno, este, tengo esa linda oportunidad también de poder comer súper bien aquí en DC, así que también aprovechar este momento, ¿no? Y disfrutar cada momento que me toque aquí. Me estás comiendo bien rico en DC, es una de las cosas mejor de estar aquí en la ciudad. Ahora, la próxima pregunta que tengo, ¿qué música te gusta escuchar antes de un partido? Y a mí me gusta escuchar un poco de latin pop y reggaetón, que, bueno, es lo que mayor, en Sudamérica, mayor escuchamos, ¿no? Y yo te veo mucho en Instagram y tú también haces mucho Instagram Live, donde tú estás tocando música por horas. ¿Me puedes dar una o dos canciones que son tus favoritas ahora mismo? Ahora mismo, a ver, ahora mismo, me gusta, favorito de Camilo, que es un colombiano, y me gusta, ay, y me gusta, Mejor, de Sech. Y Sech, de Alex y, ¿verdad? Sí. Y J.K. yo creo, una canción muy buena. Sí, muy buena. Y también vi que estaba bailando un poco de salsa en la casa, ¿eso es verdad? Sí, bueno, no soy muy bueno en la salsa, se escucha mucho en Perú la salsa. O sea, hay, hay, hay mucha gente que baila muy bien, pero bueno, yo intento bailar, nomás no puedo, no puedo hacer mucho porque no soy muy bueno en la salsa. Pero, pero practicando seguramente sí. Sí, me encanta, me encanta. También los puertorriqueños me encantan las salsas. O sea, yo estamos, aquí estamos en casa siempre bailando un poco de salsa en la cocina. Sí, 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 son, son los mejores en la salsa. La próxima pregunta que tengo, what do you miss most from Perú? ¿Qué extrañas de Perú? Yo de Perú extraño la familia, los amigos, pero bueno, este, es lo, es lo que, es lo que suelo hacer cuando, cuando voy a, a Perú en vacaciones, trato de estar el mayor tiempo posible con mi familia, ya que, ya que, por, ya que pasando las vacaciones yo no lo voy a ver en mucho tiempo, ¿no? Sí. Sí. Y, ¿alguien más quiere saber, plato peruano favorito? ¿Cuál es tu plato favorito de Perú? A mí me gusta mucho el ceviche peruano. Y, ¿han comprado ceviche aquí en DC? Ya, ya, ¿encontraste tu sitio de, de ceviche? Sí, 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 sí. Sí, hay, hay varios sitios de ceviche, aún no, aún no, este, hay muchos más todavía por probar, así que vamos a ver cuál, cuál es el mejor. Sí. Y ahora, próxima pregunta, ¿cómo te sientes cuando te pusiste por primera vez la camiseta de la selección peruana? Y, la verdad, muy, muy contento, es, es un sueño, era un sueño jugar en la selección mayor, creo que me sentí muy emocionado, nervioso, pero, pero a la vez muy orgulloso de poder, de poder vestir la, la camiseta de, de mi selección que representa un país, ¿no? También tengo que preguntar, yo sé, que, adivino que te he preguntado mucho esta pregunta, pero tengo que preguntar en tu momento favorito con la selección peruana, que yo sé que ha sido un montón de momentos que tú has tenido con el equipo. Y, bueno, mi momento favorito fue el año 2016, creo que fue increíble, fue un momento donde anoté tres goles seguidos en tres partidos, así que creo que ese fue un momento muy recordado para mí, bonito, ¿no? Para mí. Y, ahora, ¿alguien quiere saber? ¿Cómo recomendarías que la gente en los Estados Unidos puedan saber más sobre las culturas peruvianas, películas, televisores, libros o restaurantes que te recomendarías? Entonces, ¿cómo la gente puede aprender un poco más de la cultura de Perú? Hay películas, hay libros, hay shows de la televisión donde la gente puede aprender un poco más de Perú. Sí, sí, este, bueno, en Perú, bueno, la comida peruana es espectacular. Se puede, llegando a Perú te van a hablar de la comida, te van a hablar de la cultura de Machu Picchu, que está en Cusco, en otra ciudad de Perú, que es una reliquia para Perú. Es espectacular, también hay, obviamente, películas peruanas, que muy pocas han salido internacionalmente, pero hay películas, hay series. También tenemos varias, distintas lenguas, bueno, yo solamente hablo castellano, pero hay, obviamente, infinidades de lenguas afuera de Lima, ¿no? En, en lugares lejanos de la capital. Me encanta, un history lesson que nos diste ahora mismo, me encanta. Tengo a, ¿dónde está? Tengo a Sánchez en Facebook, que está diciendo, extrañas a los compañeros de Morelia. Sí, sí, obviamente, tuve, tuve una bonita experiencia en Morelia, en México, la verdad que fue una gran experiencia, y obviamente, cuando dejas un club siempre, siempre extrañas a los compañeros que, que te hicieron sentir bien, que te hicieron sentir cómodo. Pero, bueno, este, siempre estarán en, en mis recuerdos, y como amigos siempre también los tendré, ¿no? Y, en Facebook, tengo otra pregunta de Eddie Renzo Titocano, que dice, hola, eres el Flores, un saludo desde Perú. ¿Cuál crees que fue tu mejor gol con la selección peruana? ¿Cuál crees que fue tu mejor gol con la selección? Y, en equipo, pero, para mí, más o menos, puede ser. Y, próxima pregunta que tengo es, what's your second sport, or what would you be doing if you weren't an athlete? So, si no estuvieras jugando fútbol, ¿qué deporte tú estarías jugando? O, si no sería atleta, ¿qué tú estarías haciendo? A ver, si no sería, si no sería futbolista, creo que, creo que, creo que me hubiese metido, no sé, a, al TIS, o al, bueno, yo creo que al tenis. Pero, bueno, también me ha gustado mucho estudiar, ¿no? Creo que sería un empresario. Y, ¿tú dices tenis, tú juegas tenis, o te gusta, te gusta ver cómo juegan el juego? Me gusta, me gusta, me gusta ver, me gusta ver, no he tenido la oportunidad de jugar, pero, en algún momento, seguramente lo voy a hacer. Pero, pero, sí, me gusta, me gusta mucho Nadal, Djokovic, Federer, sí, siempre lo sigo también, son muy buenos atletas y dan un buen mensaje al mundo. Sí, so, si, si alguien está corriendo por cancha en DC y viene alguien dando la bola, ese eres en, en la cancha practicando su tenis. Tengo una pregunta de Betsy en Facebook que dice, ¿en qué parte de Perú did you grow up? ¿En qué parte de Perú tú creciste? Yo crecí, bueno, en la capital, en una, en un distrito que se llama Comas. Ahí crecí toda mi vida y, de ahí, este, son, de ahí, es, es, es la mayoría de mi familia, de mis primos, de mis tíos, siempre recuerdo ahí y son gratos recuerdos, ¿no? Tengo muchas amistades. Y voy a terminar este, este chat con alguien que dijo, Adrián León en Facebook, dijo, vamos orejas, esta temporada, pégala más al arco de, de lejos, tienes buena pegada. Sí, 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 siempre me han, me han, este, desde muchos años siempre me han, me han dicho eso, siempre me ha faltado eso, en estos últimos años lo he intentado muchas más veces y me ha dado muchas alegrías. Así que espero que este año me ha dado muchas más alegrías que el año anterior. Yo sé que, yo no, yo no soy la única que, que está loca por verte en la cancha ya con ese, ese camiseta DC United que solo te vimos por dos juegos, yo creo. Así que, están, están todos los peruanos en Perú, en DC, donde sea, estamos todos listos para verte y esperamos que, que ya mismo podemos empezar. Sí, sí, igualmente las mismas sensaciones las siento yo estoy, como dije en mi llamado por este nuevo reto han sido dos partidos que bueno, me he sentido muy contento, pero obviamente la liga es larga y bueno uno tiene que estar a gran nivel para conseguir los objetivos personales y grupales también Y voy a terminar con un mensaje para toda la gente que te apoyan y toda la gente de y toda la gente de Perú que te aman tanto si tienes un mensaje para terminar este chat Sí, sí, claro para toda la gente para toda la gente para toda la gente que me sigue que me escribe que me manda las felicitaciones que siga adelante decirles que muchas gracias agradecerle siempre el cariño que me brinda trataré de obviamente siempre en el fútbol donde es mi fuerte dar siempre lo mejor para que para que para que el Perú esté orgulloso para hacerlo bien cuando me toque con la selección y también darle muchas alegrías a la gente que me sigue aquí en DC a la gente que que me sigue en Perú y y que obviamente también este trato de siempre agradecerles con con quizás alguna foto que me piden o alguna firma o alguna o alguna algún saludo que me piden pero pero bueno siempre voy a estar para para ellos y y trataré de hacerlo lo mejor posible me encanta muchas gracias Eresen muchas gracias por darnos tu tiempo y por contestar todas las preguntas que tienen la gente que que te cuida sí muchísimas gracias mandar el saludo a toda la gente que que nos siguió y y y bueno ya seguramente muy pronto nos volveremos a ver sí claro nos vemos pronto muchas gracias muchas gracias a ti chau